Unos pueden y no tienen Unos pueden y no tienen Otros pueden y no tienen Nosotros que tenemos y podemos Nosotros que tenemos y podemos Le damos gracias a Dios Señor Jesús Se luz Sin fronteras invisibles Aquí con los jóvenes VIP Artistas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Siiadvelopos 匠 El canal de La Vida El canal de La Vida ¡Ahhh! Es el inicio de la novena Se pudo todo el tiempo en el marco ¡Ay, Dios! ¡Gracias! Unos tienen y no pueden Unos pueden y no tienen Otros pueden y no tienen Nosotros que tenemos y podemos Le damos gracias a Dios Señor Jesús ¡Seluz!